Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Gary, te escribo con la esperanza de que encuentres tiempo para leer esta carta. En primer lugar, quiero expresarte mi gratitud por salvarme hoy. Esta no es la primera vez que vienes en mi ayuda, y te estoy sinceramente agradecida por esto. Pero es difícil no recordar el pasado cuando hiciste exactamente lo mismo, lo que eventualmente llevó a nuestro divorcio. Creo que estaba al borde del problema de nuevo, y tal vez fue porque estaba pensando en ti. Hoy habrían sido diez años desde que nos casamos, y fue amargo verte. A pesar de que nuestra comunicación fue limitada, tu advertencia sobre el pub no pasó desapercibida. Volví al pub familiar donde nuestros caminos se cruzaron por primera vez. Ese día, te vi en el bar, tomando una pinta de sidra semidulce, vestido con una chaqueta de motociclista gastada, jeans desteñidos y botas desgastadas. Desprendías una sensación de ligereza y comodidad con tu atuendo elegido. Luego comprendí que no estabas atado por ninguna obligación, sino que era una elección consciente para tu propia satisfacción. Con el tiempo, supe que eres el propietario de una empresa de almacenes, lo que explicaba tu constante seriedad. Incluso durante conversaciones frívolas con amigos, principalmente sobre fútbol, tu comportamiento siempre ha tenido cierta seriedad, ¿verdad? Aún recuerdo cómo me sorprendiste con una camiseta del Manchester United, solo para que pudiera dormir con ella, demostrando mi naturaleza cariñosa. Cuando me la puse, me dijiste que era la mujer más atractiva del planeta. Tu presencia me hacía sentir como la mujer más femenina del mundo, independientemente de mi atuendo. Era increíble cuando un caballero alto y fuerte me protegía y cuidaba. Lo siento, Gary, sé que estoy delirando, mis pensamientos se están desviando hacia el pasado. De todos modos, hace solo unas horas, estaba allí, tomando sidra semidulce cuando se me acercaron dos hombres. No alenté su cortejo. Después de todo, no había salido con nadie en dos años y no quería ser despedida. Eso es todo. Estaba vestida con jeans, una camiseta y botas Doc Martín, la ropa habitual con la que tú y yo salíamos juntos. A medida que avanzaba la noche, me involucraron en una conversación y constantemente me ofrecieron bebidas. Conociendo sus intenciones, sorbí la sidra con cuidado, tratando de fingir que no había bebido mucho. Ambos eran mucho más altos que yo, causando una ligera ansiedad sobre lo que podría pasar si se volvían persistentes. Después de mirar alrededor del bar, me di cuenta de que era la única mujer aquí. De repente, Rob, uno de los hombres, extendió la mano y tocó mi rodilla. Tan pronto como James, el otro chico, puso su mano en mi hombro, inmediatamente lamenté mi decisión de venir aquí. El sonido de pasos pesados me alertó, esperando que no fuera otra persona tratando de lastimarme. Y sin embargo, en lo más profundo, sentí que eras tú. A pesar de mi reluctancia inicial, no pude resistir el olor familiar del aftersafe que te regalé. Girando lentamente la cabeza, te miré. Para mi sorpresa, todavía llevabas botas de trabajo desgastadas con punta de acero en los pies. El aroma de tu chaqueta de cuero llenaba el aire mientras te acercabas al bar. Al principio, estabas en silencio, pero luego rompiste el silencio poniendo suavemente tu mano en mi hombro y guiándome para que te mirara. De repente, nuestros labios se encontraron por un momento, dejándome completamente aturdida. A pesar del paso del tiempo, has conservado tu esencia, aunque ligeramente abollada por el peso de las pruebas de la vida. Ahora tienes la cabeza afeitada y una modesta perilla, pero sigues siendo el mismo hombre atractivo que conocí una vez. Parece que otras personas que estaban cerca te conocían, ya que notaron la forma en que te miraba. Como muestra de arrepentimiento, ambos hombres nos pidieron disculpas y se retiraron al fondo del bar. Te estoy agradecida por venir en mi rescate, y nuevamente, me di cuenta de que había actuado estúpidamente. ¿Verdad? Tú no dijiste ni una palabra, solo me dirigiste a tu coche. A pesar de mis intentos de entablar una conversación, estabas en silencio. Sé que juraste nunca más hablarme, pero el silencio era verdaderamente ensordecedor. Cuando llegamos a nuestra casa, o más bien, a mi casa, diste la vuelta al coche y amablemente me abriste la puerta. Fue entonces cuando finalmente hablaste, advirtiéndome que tuviera más cuidado en el futuro. Este pub ha cambiado, y ya no tiene la esencia que solía tener. Por favor, cuídate, fueron tus palabras de despedida. Después de que te fuiste, entré en la casa y me acurruqué junto a nuestra amada gata, Misty, en busca de consuelo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Harry, querido mío, a pesar de nuestro divorcio hace dos años, debo admitir que eres realmente insustituible. En estos dos años de separación, no he conocido a otra persona tan compasiva y de buen corazón como tú. Reflexionando sobre nuestro pasado, reconozco completamente mi papel en nuestra separación y posterior divorcio. Afortunadamente, nuestra decisión de no tener hijos lo salvó de las posibles consecuencias de nuestra ruptura. Con la mayor sinceridad, quiero expresar mi remordimiento por los eventos que han ocurrido. Quiero aclarar que no tuve una relación íntima con esta persona. Es cierto, tuvimos cierta intimidad física, y eso probablemente sea por lo que te enteraste de nuestras acciones. Admito que violé los límites que habíamos establecido previamente, y lo lamento profundamente. Desde que me dejaste, no he tenido la oportunidad de hablar contigo y expresarte mis sinceras disculpas. Quiero que sepas que este incidente fue aislado, y estuve intoxicada la mayor parte de la noche. Además, me sentía increíblemente sola y deprimida debido a tu ausencia. Estar en un viaje de negocios a 300 kilómetros de casa, rara vez tenía que hacer viajes de negocios, pero debido a la importancia de este contrato, no tuve otra opción. Durante mi ausencia, hicimos el amor en Internet, donde utilicé mis trucos, pero la ausencia de tu presencia física me afectó mucho. Mi colega de trabajo, a quien considero una persona bastante desagradable, me ayudó con el contrato. A pesar de su comportamiento educado y su habilidad para decir lo correcto, nunca me sentí amenazada, especialmente después de beber mucho. Desafortunadamente, cuando me pidió que me mudara a un reservado en la parte trasera del bar, no pude pensar con claridad. Quería no llamar la atención de los demás. Estaba usando el vestido de noche que compraste, negro con un escote revelador y aberturas en los lados. Sabía que lo apreciabas, y desafortunadamente, también lo hacían otros. Resaltaba mis piernas y, sí, mi pecho, pero una mujer debería tener el derecho de usar lo que quiera sin encontrar interferencias no deseadas. Entiendo que usar este vestido en el bar del hotel fue quizás una elección imprudente, ya que atrajo demasiada atención de los hombres. Un hombre estaba de pie en una habitación poco iluminada acompañado por varias mujeres. Sin vacilar, me dirigió al reservado y me presionó violentamente contra él. Sus acciones fueron rápidas, comenzó a darme besos en el cuello y su mano se abrió paso por mi pierna. Aunque tenía los ojos cerrados, tu suave toque y tus labios suaves estaban en mis pensamientos. No pude negar que su contacto intensificó mi respuesta. Para mi gran vergüenza, sucumbí a mis impulsos a pesar de las objeciones de mi cerebro. Mi cuerpo me traicionó y el deseo me abrumó. Estaba consumida por una poderosa combinación de calor y pasión. Este hombre, al que confundí contigo, fácilmente encendió mi pasión. Abrí los ojos a regañadientes y vi tu expresión furiosa. En ese momento, me di cuenta de mi grave error. Este extraño no eras tú, me encontraba en compañía de otro hombre. Traicioné tu confianza. En cuanto a las consecuencias, aparté con fuerza a este hombre vil, como resultado de lo cual golpeó la mesa e hirió su cabeza. Tratando de recoger mis pensamientos, logré arreglar mi vestido y arreglar mi apariencia desaliñada. La tarea no fue fácil, ya que mi mente estaba nublada. Pero entonces llegaste a mi rescate. Recuerdo cómo me levantaste, me llevaste al ascensor y me ayudaste a entrar en la habitación. Me acostaste suavemente en la cama. Desafortunadamente, mi memoria no me falla más, cuando desperté, tú no estabas allí. No estabas en ninguna parte. Me quedé en la oscuridad sobre tu llegada y tu rápida partida del hotel. Abrumada por el remordimiento, me quité el vestido y fui a la ducha. Un profundo sentimiento de suciedad y autodesprecio me invadió. Entendí por qué decidiste irte, dándome cuenta de que tus acciones causaron un dolor irreparable a nuestro matrimonio. Cuando la luz de la mañana iluminó la cruda verdad, vi hasta qué punto había destruido nuestra unión. Después de vestirme, empasé mis cosas, incapaz de quedarme en este hotel por más tiempo. Hablar contigo se convirtió en una necesidad, aunque en el fondo, sabía que las explicaciones no tenían sentido. No sé hasta qué punto presenciaste esta situación, pero sospecho que fue suficiente para destruir nuestro matrimonio. Por casualidad, al salir, me encontré accidentalmente con este hombre repugnante. Se veía lastimoso, cojo, con los ojos hinchados, claramente con mucho dolor, como si alguien lo hubiera golpeado fuertemente en el estómago. A pesar de sus intentos de comunicarse, su boca hinchada y los muchos dientes faltantes hicieron que su discurso fuera incomprensible. Recuerdo que le contaste detalladamente las consecuencias de tener una aventura con una mujer casada, pero nunca quise que llegara a esto. No quería ser la razón por la que nuestro matrimonio se rompiera. Me gustaría volver atrás en el tiempo y cambiar todo. Ojalá pudiera borrar esa noche de mi memoria, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer ahora es aceptar las consecuencias de mis acciones y esperar que algún día encuentres la fuerza en tu corazón para perdonarme. Estoy segura de que nunca me lastimarías. Recientemente, me encontré con tu carta en la que expresabas tu intención de sorprenderme conduciendo toda la noche en un automóvil para estar cerca de mí. Como resultado de un giro impactante de los eventos, te encontraste con un hombre repugnante con la mano inapropiadamente colocada bajo mi vestido. Es comprensible que te sintieras confundido cuando dije accidentalmente tu nombre en ese momento. De hecho, tus pensamientos me visitaron e imaginé que eras tú quien me acariciaba y besaba. Pero todo esto sucedió hace más de dos años. Actuplemente estoy trabajando en la oficina como gerente asistente. A pesar de su edad y peso, resultó ser una persona de buen corazón como su esposa, quien también me brindó repetidamente un gran apoyo. Aunque encuentro consuelo en su compañía, no se puede comparar con la felicidad que sentirías si estuvieras conmigo. En cuanto a este hombre repugnante, nunca volvimos a cruzarnos con él, pero no olvidé visitar a su esposa, quien, no sorprendentemente, ya se había enterado de su infidelidad. Después de contarle los eventos de esa fatídica noche, compartí con ella la verdad sobre lo sucedido. Como resultado, tomó la valiente decisión de echarlo de la casa y terminar el matrimonio. Por voluntad del destino, también perdió su trabajo, y ver su colapso me trajo un sentido de justificación. No sé y no me interesa su paradero. Así que regresamos al momento actual. ¿Cuál es la razón por la que terminaste en la misma ciudad que yo? Además, ¿por qué terminaste en la misma institución que yo, y lo más importante, ¿por qué me salvaste de otra situación estúpida? Gary, por favor contáctame. En mi vida, existías como un fantasma. Todos con los que hemos hablado afirman que te fuiste al extranjero, pero tengo la sensación de que todavía estás en la ciudad. Y aunque no eres tú quien está pendiente de mí, si mi intuición resulta ser correcta, si aún estás aquí, sabes que no he tenido una relación desde el divorcio. No es porque no haya tenido la oportunidad, sino porque nunca he querido a nadie más que a ti. Me duele admitir que te he perdido, y este sentimiento permanecerá conmigo hasta el final. A pesar de que me instas a seguir adelante, no puedo hacerlo. Parece probable que termine mi vida sola, con una casa llena de gatos. Y sin embargo, Gary, mi amor, mi presencia silenciosa, por favor, préstame una mano si puedes. Me estoy comunicando contigo a través de esta dirección de correo electrónico, con la esperanza de que permanezcas sin cambios y encuentres tiempo para leer mi mensaje. Estoy lista para esperar pacientemente una respuesta, ya que entiendo que puede llevar algo de tiempo. Con amor, tu ex esposa, Gary. Gary, tengo que admitir que estoy impactado por tus palabras. He intentado distanciarme de ti, pero debo admitir que aún queda algo de sentimiento en mí. De lo contrario, ¿por qué habría venido en tu ayuda y te habría protegido de aquellos que querían hacerte daño? Mis emociones hacia ti están algo confusas, y estoy un poco perdido. Pero a pesar de eso, realmente te he perdonado, y bajo diferentes circunstancias, probablemente quiera restaurar nuestra amistad. Pero cada vez que cierro los ojos, imágenes tuyas con esta persona irrumpen en mis pensamientos. No puedo evitar pensar que tal vez estés con alguien más. Aunque reconozco tus afirmaciones de que esto fue un incidente aislado y que estabas intoxicada, lo que vi cambió mucho mi idea de ti. Tienes que entender que soy una persona multifacética y sincera que actúa con determinación. El día en que hice un viaje en coche de 300 millas para sorprenderte agradablemente y luego descubrí que esta persona te había tocado fue un evento completamente devastador para mí. Debo admitir que nos comunicamos, aunque no fue una conversación muy agradable. Le expresé mi decepción y dejé en claro que debía de tener cualquier contacto y acoso contra ti. Me alegra saber que encontraste un nuevo trabajo y que Fred y su esposa están cuidando de ti. Vale la pena señalar que los conozco e incluso te los recomendé. Ves, a veces puedo mostrar cualidades positivas. En cuanto al incidente en el pub, estas personas me conocían, pero no sabían quién eras tú. No he hablado mucho sobre ti en los últimos dos años porque no fue necesario. En el bar, dieron a una mujer hermosa sentada y bebiendo. Solo para que lo sepas, este pub ha cambiado mucho. Este no es el lugar para una mujer soltera. Mujeres que conozco han protestado porque los hombres en el pub las tocan inapropiadamente. Algunos llaman a este lugar un mercado de carne. Así que por favor, no vayas allí más. Acerca de espiarte, bueno, tal vez te estuve observando, pero solo a través de amigos mutuos. Me dirigí a tus amigos con una solicitud convincente para que te dijeran que no estoy cerca. Quiero aclarar que fue su decisión, no la mía. Curiosamente, vivo en un apartamento estudio a pocas cuadras de tu casa. Me sorprende que no me hayas visto corriendo por las calles. Actualmente, estoy activamente involucrado en correr y voy regularmente al gimnasio más cercano para entrenar. Debo admitir que te he visto varias veces dirigiéndote al trabajo. Incluso hubo veces en las que pasaste junto a mí y parecías estar mirando en mi dirección. Pensé que tal vez me reconocías, pero deliberadamente cambié mi apariencia y me complace que parezca que lo apruebas. No te seguí, pero te ayudé muchas veces. Si piensas un poco, quizás recuerdes algunos casos. Pero no nos detendremos ahí. Ahora quiero aclarar que tengo mi propia empresa de almacenes y, aunque podría dejar de trabajar, encuentro satisfacción en ayudar con las operaciones de almacén. Suficiente sobre mi pasado. Para ser honesto, tengo emociones encontradas contigo, de las que aún no estoy seguro. Creo que es hora de una conversación directa. Después de nuestro divorcio, mi vida estuvo carente de romance. No negaré que he tenido asuntos con otras mujeres desde entonces. Tus amigos probablemente te hayan informado sobre mi vida personal, pero ninguna de estas conexiones se puede comparar con la profunda conexión que tuve contigo. Es bastante deprimente, ¿no? Dos personas, ambas sintiéndose solas en este vasto mundo, están tratando de seguir adelante. Te animé a seguir adelante e intenté hacer lo mismo yo mismo. Y sin embargo, cuando cae la oscuridad y encuentro consuelo en el sueño, los pensamientos sobre ti ocupan mi mente. No sé qué hacer en esta situación. Hay un dicho muy conocido que aconseja no reanudar relaciones con exesposas o exnovias, pero estoy dispuesto a correr el riesgo. Sugiero que nos reunamos para ver si mis sentimientos por ti han cambiado o si realmente es hora de que te deje ir y seguir adelante. Proporcioné mi número de teléfono. Tan pronto como resuelvas tus emociones y estés genuinamente interesada en continuar la relación, por favor házmelo saber. No hago promesas y no hago suposiciones. En el momento de nuestra reunión, seremos solo dos personas que pasarán la tarde juntas. Esa, al menos, es mi expectativa. Y quiero que sepas que sigo apoyando al Manchester United y todavía tengo la camiseta que te di. Será agradable verte con ella nuevamente en el futuro. Pero dejemos de lado este tema. Por favor, contáctame. Encuentra un lugar adecuado para una cita, ya sea un restaurante o un club de baile. No importa. Lo principal es encontrar un lugar conveniente donde podamos observar cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿No estás de acuerdo? Nos vemos el miércoles. Mientras estaba revisando documentos en mi escritorio, mi teléfono móvil sonó de repente. Al no conocer el número, decidí ignorar la llamada. Normalmente no contesto llamadas de fuentes desconocidas debido a la abundancia de estafadores. Pero entonces se me ocurrió que podría ser mi exesposa, y decidí contestar. Hola, Gary está en la línea. Escuché un poco sorprendido en respuesta. Hola, Gary, soy Carrie. ¿Llamé en un momento inconveniente? Tratando de calmarla, añadí, no te preocupes, Carrie. No olvides que aquí mando yo. Puedo estar disponible cuando se necesite. Comenté casualmente, y del otro lado de la línea pareció haber alivio. Hola, Gary, dijo ella con cuidado. Refiriéndome a la mención de una cita en mi carta, mi mente se llenó instantáneamente de una sonrisa. Sí, mencioné este tema, ¿verdad? Admití mentalmente, y sí, lo decía en serio. Es hora de hablar de ello. ¿Has pensado en algún lugar en particular? Bueno, en realidad, Gary, respondió, recientemente ha abierto un nuevo restaurante que ha recibido críticas entusiastas. Ofrecen una cocina exquisita. Algunos amigos míos ya han estado allí y les ha gustado mucho. Lo que es aún más interesante es que los viernes por la noche hay un DJ permanente y hasta una pista de baile para quienes quieran bailar. He reservado una mesa para el viernes a las 7.30 pm, si te parece bien. Hizo una pausa y luego sugirió, si quieres, siempre podemos cambiar el lugar o la hora. Gary, está bien, y las 7.30 pm es el momento perfecto, escuché su suspiro de alivio y felicidad. Gracias, Gary. Realmente significa mucho para mí. Me pondré jeans y una camisa, ya que el código de vestimenta es casual. Sabes cuánto detesto los trajes. Por supuesto, puedes ponerte lo que quieras, pero intentaré impresionarte. Así que no te sorprendas si me visto con glamour. Está bien, si así te gusta. De todos modos, espero con ansias esta noche. Solo recuerda que independientemente del resultado, pase lo que pase, no quiero tener opiniones preconcebidas. Y no le demos demasiada importancia a la noche. No quiero hacerte daño, Gary. Honestamente, solo estoy feliz de que tengamos una conversación y pueda pasar un tiempo contigo. De todos modos, Gary, tengo que volver al trabajo. Te quiero mucho y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarte, confesó apresuradamente. Sus palabras estaban llenas de urgencia, como si temiera mi interferencia. Gary, gracias por ser honesta acerca de tus sentimientos. Pero debo admitir que ya preví que tu amor por mi permanecería. Si seré capaz de corresponder a esos sentimientos aún es desconocido. Espero con interés ver tus intentos de hacerme cambiar de opinión. Adiós y nos vemos el viernes. Nos encontraremos en el restaurante, ¿de acuerdo? Gary, no puedo agradecerte lo suficiente. Superó todas mis expectativas. Te estaré esperando, pero tengo que irme ahora. Adiós, mi amor. Sentí su alegre sonrisa, y eso me sacó una sonrisa a mí también. Adiós, Gary. Nos vemos el viernes, terminé la conversación y me recosté en mi silla, preguntándome si reunirme con Gary era realmente la elección correcta. En cierta medida, sí, pero en otra, no estoy seguro. Desplegué los documentos, caminé por el almacén, hablé con los empleados. Tan pronto como el reloj marcó las 5.30 pm, me tomé un tiempo libre del trabajo y me fui a casa. Dado que hoy es miércoles y quedan dos días para prepararse, comí algo rápido y fui al gimnasio. Entrando en el vestuario de hombres, me cambié de ropa y me dirigí a la sección de entrenamiento. Concentrándome en el saco de boxeo suspendido del techo, lancé una serie de golpes y patadas poderosas. Mientras entrenaba en el gimnasio, el sudor corría por mi rostro. Había unas 10 personas en la sala, pero no presté atención a su presencia. Mi atención estaba completamente enfocada en el saco de boxeo. Pero cuando detuve mis golpes, una mujer familiar pasó por allí, inmersa en su propio mundo con auriculares en la cabeza, vestida con una camiseta y pantalones cortos ajustados. Mostraba sus piernas esbeltas y bien definidas, y su estómago mantenía un contorno tonificado y elástico. Sus pechos rebotaban graciosamente con cada paso. Carrie, con sus rizos dorados recogidos en una cola de caballo, paseaba con una sonrisa radiante en el rostro. Su sonrisa irradiaba un encantó cautivador, que se acentuaba por su porte equilibrado. Para mi sorpresa, réplimente era Carrie. Carrie, no sabía que era un habitual en este gimnasio. Muchos hombres notaron que le echaba miradas furtivas. Entre ellos estaba David, una cara conocida con quien a veces practicaba sparring, quien comentó con una sonrisa, Carrie, no tienes ninguna oportunidad. Ella no es del tipo de persona que deja que te acerques demasiado. Casi todos los chicos aquí han intentado invitarla a salir desde que dejó claro que estaba casada y no estaba interesada en ninguna relación romántica. Mi reacción probablemente fue bastante obvia. David y yo observamos a Carrie hacer ejercicio en la máquina de remo y, solo cinco minutos después, cambiarse al entrenador elíptico. Me fascinaba la forma en que su figura se movía. Desafortunadamente, David volvió a captar mi atención. Rápidamente me advirtió, «Gary, amigo mío, ni lo pienses. Ella no está interesada en ti. Puedes admirarla todo lo que quieras, pero no permitirá ningún contacto físico». Intenté contenerme. Para ser honesto, cuando todas las miradas estaban fijas en mí, me levanté de mi asiento y me acerqué a Carrie con pasos medidos. No queriendo asustarla y arriesgarme a causar problemas, la acompañé en silencio, esperando pacientemente a que ella me entendiera. Tomó unos cinco minutos antes de que terminara sus ejercicios. Luego, como si el tiempo se hubiera ralentizado, giró lentamente la cabeza y, al levantarse, fijó su mirada en mi figura. Y entonces, reconoció la camiseta familiar que adornaba mi figura, la que ella me regaló. Tan pronto como su mirada cayó sobre mis brazos y hombros, evaluó rápidamente mi peso corporal y musculatura, y luego se fijó en mí. Una ola de sorpresa la envolvió, como si no pudiera entender que realmente estaba frente a ella. Pero pronto, esta sorpresa desapareció, reemplazada por una enorme sonrisa. Con un movimiento rápido, se quitó los auriculares, saltó del entrenador elíptico y corrió hacia mí. Por un momento, tuve la idea de retroceder, pero se disipó rápidamente. Me mantuve firme cuando ella saltó a mis brazos y me abrazó con fuerza, llenándome de besos cariñosos. Cuando estaba en el gimnasio, reinó un silencio inesperado, roto solo por los suaves sonidos de los besos y abrazos de Carrie. Ella repetidamente susurraba mi nombre, expresando incredulidad por mi presencia. Recuperando la compostura, me liberé suavemente de su cariñoso abrazo. Todo el salón parecía haberse congelado, todas las miradas estaban clavadas en nosotros. Al darse cuenta de que estábamos atrayendo atención, Carrie se sonrojó avergonzada. Tomándola de la mano, la llevé a una pequeña cafetería ubicada en la parte trasera del salón. Al entrar en la habitación, cerré rápidamente la puerta detrás de mí, pero inmediatamente fui recibido por Carrie, que de repente corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza y puso su cabeza en mi pecho. Carrie, mi amor, no puedo agradecerte lo suficiente por dejarme hacer esto. He estado ansiando esto durante los últimos dos años, dijo ella, pero yo la interrumpí suavemente, pidiéndole que saliéramos a tomar un poco de aire fresco. Espera un poco, Carrie. Necesitamos hablar de algunas cosas, dije. En particular, quiero entender por qué estás difundiendo rumores de que estás casada y porque no has tenido ninguna relación romántica en los últimos dos años. Por supuesto, alguien tuvo que llamar tu atención, Carrie. Por favor, escúchame. Hace dos años, cometí un error grave y tú me castigaste justamente por ello. Aunque en su momento no aprobaba tus acciones, ahora entiendo la razón. En cualquier caso, he estado trabajando duro durante los últimos dos años y he utilizado este tiempo para mejorar mi condición física, luego se dio la vuelta para mostrar con orgullo su cuerpo transformado. Carrie, estos esfuerzos estaban dirigidos únicamente a ti. Ninguna otra persona, hombre o mujer, ha tenido una relación íntima conmigo. Como probablemente ya sabes, estoy difundiendo la falsa idea de que estoy casada para protegerme de avances no deseados. Aunque no fue un remedio infalible, en algunas situaciones, tu nombre tuvo un cierto impacto. Si alguien decidía probar suerte, mencionaba casualmente que era tu esposa y esto generalmente contenía más ansiedad. En ese momento, se me ocurrió un pensamiento fugaz. Si este truco funcionaba tan fácilmente, entonces tal vez podría intentar restablecer algún tipo de conexión con mi ex esposa. Hoy, Carrie, debo admitir que me ha sorprendido gratamente. Te ves absolutamente impresionante y entiendo perfectamente las razones por las que atraes atención no deseada. Réclamente aprecio tu paciencia al esperarme, a pesar de que nunca volví contigo. Por lo tanto, sugiero que continuemos con nuestras clases y que el viernes nos reunamos de nuevo para nuestra cita programada. Me levanté de mi asiento, abracé a Carrie y la besé suavemente en la frente. De la mano, regresamos al pasillo. Las miradas envidiosas de la gente en el gimnasio no pasaron desapercibidas. David se acercó a nosotros. Gary, afortunado diablo, ¿no sigues casado con ella? Respondí, bueno, técnicamente hablando, es mi ex esposa, sosteniendo la mano de Carrie, sonriendo. Él comentó, bueno, parece que no es tu esposa. ¿Está bien si invito a Carrie a tomar algo conmigo? Al mismo tiempo, tanto Carrie como yo rechazamos su oferta. Está bien, lo entiendo, respondió él, dándome una palmadita reconfortante en el hombro, y se fue. Los demás volvieron a sus asuntos y la atmósfera regresó a la normalidad. Carrie y yo continuamos entrenando juntos. La ayudé a levantar pesas, lo cual le resultaba difícil, pero aún así logró impresionar. Después de otros 30 minutos, nuestra sesión de entrenamiento terminó y, tomados de la mano, nos dirigimos a los vestuarios. Cuando nuestras miradas se encontraron, nuestras palabras se sincronizaron en perfecta armonía. Hice un gesto con la mano, obligándola a detenerse por un momento. Carrie fue muy agradable entrenar contigo y estar en tu compañía fue realmente vigorizante. Además, fue muy informativo saber la verdad sobre cómo llegaste aquí. Quiero decirte nuevamente que te ves absolutamente increíble. Tu dedicación inquebrantable a la causa es evidente y eres realmente una persona excepcional. Carrie, mis intenciones eran claras, lograr una apariencia segura, crear una sensación de bienestar y quizás llamar tu atención para iniciar una conversación significativa. Pero lo que sucedió esta noche superó mis expectativas más salvajes. Lo que ocurrió me dejó completamente asombrada. Carrie, mi amor, quiero que sepas que mis sentimientos por ti no han cambiado y permanecerán así para siempre. Este cuerpo físico en el que vivo puedes usarlo a tu discreción cuando quieras. Estoy lista para esperarte pacientemente, mi querido. Mientras se dirigía al vestuario de mujeres, algo la hizo detenerse. Se dio la vuelta, levantó su camiseta y su sujetador deportivo, exponiendo sus pechos frente a mí. Son tuyos, Carrie, mi amor, dijo con una suave sonrisa y continuó su camino. Abrumado por la repentina avalancha de emociones, traté de encontrar consuelo en el agua fría de la ducha, esperando que aliviara los sentimientos que surgían. El viernes fue un día de trabajo agitado para mí. Aunque admito que me distraje fácilmente, los pensamientos de Carrie vestida con un chándal, con su cautivadora figura y una sincera confesión de que se cuidaba exclusivamente por mí, inundaron por completo mi mente. Naturalmente, no pude resistir la tentación de verificar su historia, y para mi alivio, tanto mis amigos como los colegas de Carrie confirmaron sus palabras. Resultó que ella pasaba tiempo exclusivamente con sus seres queridos y amigos más cercanos, saliendo invariablemente temprano en la mañana y absteniéndose de alcohol por las noches, prefiriendo beber Coca-Cola u otras bebidas sin alcohol. Por las noches, prefiere ropa modesta en lugar de prendas provocativas. En cuanto al gimnasio, descubrí que nunca participó en conversaciones inapropiadas ni se comunicó con hombres que se le acercaban, lo cual fue confirmado por todos con quienes hablé. Después de estudiar todas las versiones posibles, llegué a la conclusión de que mi exesposa aún no pierde la esperanza de reunirse conmigo. Parece que su encuentro con otro hombre fue un incidente aislado. Armado con este conocimiento y con la intención de tomar una decisión esta noche, espero que nuestra cita abra el camino para futuras veladas juntos. El reloj marcó las 5.30 pm, lo que significaba el final de la jornada laboral. Rápidamente empaqué mis cosas, recorrí el almacén, me despedí de los empleados por el fin de semana y me fui a casa. Tomé una cerveza refrescante del refrigerador, subí las escaleras y me cambié a ropa más cómoda. A pesar de ser dueño de mi propia empresa, no me gusta la ropa formal. Prefiero usar jeans y camisetas, dejando los trajes formales solo para bodas y funerales. Seleccioné cuidadosamente los jeans adecuados y una camisa limpia, sin olvidar los zapatos. Traté de limpiarlos para que adquirieran una apariencia presentable. Después, fui a la ducha para refrescarme. Cuando terminé, me arreglé. Me recorté la barba y me afeité la cabeza. Observando mi reflejo en el espejo, no pude evitar notar que no me veo tan mal para un hombre de mediana edad. Reflexionando sobre los últimos dos años sin Cari, recordé a las diversas mujeres que entraron y salieron de mi vida durante ese tiempo. Puede parecer cruel, pero todas entendieron que ninguna tenía la oportunidad de convertirse en mi futura esposa. Recibí consejos de algunas mujeres que sugerían que siguiera adelante y dejara a mi exesposa en el pasado. Algunas incluso intentaron ayudarme a olvidar a Cari mediante relaciones íntimas excesivas, pero esto no tuvo el efecto deseado en mí. Gradualmente, comenzaron a circular rumores de que me faltaban emociones y accidentalmente escuché que mis colegas de trabajo me apodaron Sushi, llamándome un pez frío. Como resultado, tanto amigos como colegas dejaron de invitarme a fiestas sociales y las mujeres dejaron de mostrar interés en salir conmigo. Ahora, dos años después, me estoy preparando para una cita con mi exesposa. Terminé mi cerveza, bajé las escaleras, cerré la puerta, pedí un taxi y le di instrucciones al conductor sobre el destino. Al llegar al restaurante, me dirigí al bar, pedí otra cerveza y comencé a observar la situación que me rodeaba. De repente, alguien me tocó suavemente el hombro y aclaró su garganta. Me giré, casi derramando mi bebida por la sorpresa. Cari estaba allí, con una amplia sonrisa que se extendía de mejilla a mejilla. La observé mientras estaba frente a mí, dándome la oportunidad de examinar cada detalle. Llevaba un top negro brillante sin tirantes y una falda negra a juego y su atuendo emanaba un encantó seductor. La falda, aunque no era una minifalda, destacaba por su brevedad. Además, los zapatos negros de tacón alto creaban la ilusión de altura, aumentando su estatura más allá de los límites naturales. La ropa se ajustaba perfectamente a su figura, enfatizando su físico impecable. Sentí alivio al darme cuenta de que los jeans que había elegido no estaban demasiado ajustados. Con un tono seductor, ella preguntó, «Bueno, Gary, ¿he pasado tu certificación con éxito?» La mirada en mis ojos le dio la respuesta. Me levanté y, inclinándome ligeramente hacia adelante, la besé suavemente en los labios. «Cari, eres reclimenta hermosa», murmuré. Ella respondió, «Gracias, mi amor». «No tienes idea de cuánto tiempo he estado soñando con escuchar esas palabras de ti». Con calidez en sus brazos, presionó todo su cuerpo contra el mío. El camarero, sonriendo, dijo, «Busca una habitación, amigo, y cuídala». Lleva una hora rechazando pretendientes. Mientras estábamos allí, no pude evitar notar las miradas de desaprobación de un grupo de hombres cercanos. Al darme cuenta de su decepción, aflojé el abrazo de Cari, y ella tomó mi mano y nos llevó a la mesa. Había pedido dos botellas de cerveza fría, que nos esperaban allí. Después de tomar asiento, Cari tomó mi mano con la suya y levantó su vaso con la otra, golpeándolo ligeramente contra el mío. Con una sonrisa embriagada en su rostro, dijo, «Brindemos por un nuevo comienzo, mi amor». En respuesta, levanté mi vaso y respondí, «Por un futuro saludable, Cari». Es completamente natural estar nervioso. Yo tampoco sé lo que me espera hoy, pero todo lo que quiero es que nos divirtamos y restauremos nuestra conexión, Cari. Solo pidamos comida, tomemos una cerveza y dejemos que la noche se desarrolle de manera orgánica. Creo que estás tomando una decisión sabia al convencerme de darle otra oportunidad a nuestra relación. Te veías increíble en el gimnasio, y puedes seguir viéndote genial ahora. Procedamos con cautela y observemos el desarrollo de los acontecimientos. Así que comenzamos una conversación, discutiendo las experiencias de Cari durante los últimos dos años. Primero, me contó sobre su trabajo actual y me agradeció nuevamente por mi ayuda. Lamentó profundamente ese desagradable incidente con esa persona repugnante que ocurrió esa noche. Repetidamente admitió su estupidez y expresó su deseo de retroceder el tiempo. Juró que nunca cedería a su tentación. Con lágrimas en los ojos, me contó cómo trató de encontrar consuelo en mi ausencia, dedicando su fuerza a entrenamientos intensivos en el gimnasio para recuperar su forma física. Luego reunió el valor y compartió algo profundamente personal. Cari, necesito que entiendas que después de nuestro divorcio, no he tenido ninguna relación íntima en los últimos dos años. Puede ser difícil de creer, pero en el fondo, me estaba guardando para ti. La miré a los ojos, viendo su vulnerabilidad, y respondí, Cari, solo mírate desde afuera. Eres la personificación de la belleza que atrae la atención de todas las personas en este restaurante. Cada caballero aquí está cautivado por tu encanto. Había curiosidad sobre si una relación romántica es posible aquí. Así que surge la pregunta, ¿es cierto que en los últimos dos años no has tenido ningún contacto íntimo? Insistí, demandando confirmación sin dudar. Confirmo solemnemente que no he tenido una relación íntima con nadie, respondió Cari. Pero tan pronto como continuó, un leve rubor apareció en sus mejillas, y admitió que la única fuente de su satisfacción íntima eran juguetes confiables. El reconocimiento brilló en mis ojos, y recordé cómo había adquirido este dispositivo durante nuestra separación. Oh sí, sí, lo recuerdo. Estuvimos buscando mucho tiempo para conseguirlo para ti. Nuestra conversación tomó otro rumbo, y decidimos que era hora de satisfacer nuestra hambre pidiendo algo de comer. De hecho, pedimos una porción y decidimos compartirla de manera juguetona. Nos turnamos para alimentarnos mutuamente con pedazos de comida, recordando a jóvenes adolescentes en una cita romántica. Tal vez eso era exactamente lo que éramos. Después de haber comido suficiente y haber bebido otra cerveza, nos dirigimos a la pista de baile. Al acercarse las 9 de la noche, el número de bailarines disminuyó, lo que nos permitió tener una conversación continua con música suave. Quería variedad, y decidimos reemplazar las bebidas alcohólicas con pepsi diet. Yo tampoco bebí cantidades excesivas de alcohol. Solo bebí tres botellas de cerveza, que es mi límite personal. Cari se acomodó en mi regazo y presionó sus labios contra los míos. Mi amor, hoy soy tuya, y espero que por las próximas tres a cuatro décadas, dijo. Respondí a su gesto afectuoso con un beso. Reclimente, Cari, este es un gran plan. ¿Te gustaría bailar, mi amor? Adorné un poco mis palabras. Cari aceptó graciosamente mi mano extendida. Por supuesto, querido caballero, bailaré contigo con mucho gusto, respondió ella cortésmente. La llevé al borde de la pista de baile donde nos abrazamos y nos besamos apasionadamente sin pensar. Cari se adaptó fácilmente al ritmo y comenzó a demostrar sus habilidades de baile. Giraba graciosamente a mi alrededor, presionando su cuerpo contra el mío de manera provocativa. En un momento de espontaneidad, saltó a mis brazos, cerrando sus labios con los míos y acurrucándose cerca de mí. Sin duda, otros habían intentado hacer cosas similares, pero el encanto de Cari los había eclipsado a todos. Continuamos bailando e intercambiando besos tiernos durante varias canciones, dejando a muchos hombres solitarios impresionados. La forma en que Cari bailaba, combinada con el fuerte deseo en sus ojos, no me dejaba indiferente. La abracé con fuerza y la llevé a la puerta marcada como jardín de cerveza. Juntos la abrimos y vimos muchas mesas de picnic. Debido al clima desfavorable, estaba desierto. Levantándola cuidadosamente, la llevé a una de las mesas y nos besamos apasionadamente. Mis manos quitaron suavemente las tiras de sus hombros y la llené de besos. A pesar de la atmósfera fresca, no sentíamos frío, solo una deliciosa calidez interior. Atraje a mi exesposa más cerca de mí, cautivado por el momento. La besé suavemente en el cuello, abrumado de amor por Cari. Te amo, susurré, incapaz de contener mi adoración. Para mí, eres la encarnación de la sensualidad y la belleza, superando a cualquier otra mujer que conozco. Tu deseo de revivir nuestra relación realmente me conquistó. Gracias por esta noche. La besé suavemente en los labios, entrelacé mis dedos con los suyos y entramos juntos al restaurante. Cuando entramos al salón, todos los hombres que estaban en la pista de baile no podían apartar la vista de Cari, sus miradas estaban clavadas en ella. Después de llevar a Cari a la mesa, comimos con placer y pagamos, dejando una generosa propina. Al salir del restaurante, caminamos hacia la salida juntos, con las manos entrelazadas. Voy a llamar a un taxi para que nos lleve a mi casa, pero debo señalar que solo tengo un sofá cama. Es de tamaño real, aunque puede que no cumpla con tus expectativas habituales, Cari. Puedes adaptarte a cualquier situación, incluso si tenemos que dormir en el suelo. Cuando llegamos a casa, Cari ya estaba profundamente dormida. Con algo de esfuerzo, logré desbloquear la puerta y llevarla arriba. La acosté suavemente en la cama y la ayudé a desvestirse. En el armario, encontré una camisa que me había regalado hace mucho tiempo. Sin dudarlo, se la puse a Cari para que estuviera cómoda bajo una manta acogedora. Sintiendo el cansancio, decidí posponer la ducha para el día siguiente. Cuando me metí en la cama, Cari extendió su mano hacia mí, buscando consuelo. Puso su cabeza en mi pecho, viendo su respiración uniforme y tranquila. Yo también me quedé dormido, pero antes de caer en el sueño, una pregunta persistió en mi mente, ¿reclimente su presencia mejoró mi vida o estaría mejor sin ella? Cuando me dormí, el último pensamiento resonaba en mi cabeza, cuán feliz soy con ella.